Alan Lau Zucan, escritor de la República de Camerún. El orador. Bangua perdió un fiel orador, ilustre por su lengua de miel. El ídolo de las mujeres se despidió, llevando su secreto consigo. Como mensajero divino, su vida era todo un mensaje. Como digno servidor de su pueblo, el corazón humilde llevaba las olas de la ternura a los confines de Bangua. Era artesano de hombres, hacedor de santos, sabio como la serpiente primitiva, indefenso como la paloma. Una tarde de Navidad, la muerte tocó a la puerta. Se fue sin mujer, se retiró sin heredero. De tanto cortejar, había olvidado casarse. Nunca pensó en procrear. Silencio. Silencio. Gran silencio. Shhh. 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 El pueblo perdió a su insigne hablador. Se fugó de la tierra una biblioteca viva. El pueblo perdió a su insigne hablador. 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 Gracias.